El premio Ratzinger es, por así decirlo, el premio Nobel de Teología que otorga la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI. El profesor francés Rémi Braque, especializado en filosofía de las religiones y el sacerdote americano Brian Daly, historiador experto en los padres de la Iglesia, han sido los ganadores de la segunda edición de este premio y se lo ha otorgado el mismo Benedicto XVI. Benedicto XVI dijo que le gustaría poder estudiar con ellos algunos de los documentos más relevantes del Concilio Vaticano II, como la Declaración Nuestra Etate sobre las religiones no cristianas, el decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo y la Dignitatis Humane sobre la libertad religiosa. El Papa dijo que profesores e intelectuales como ellos son necesarios para transmitir la fe y hacer a Dios cercano y creíble para el hombre de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!